La movilidad en otro sector de la ciudad, esta vez en la autopista norte, también se vio afectada por la caída de un árbol de 15 metros sobre un bus del SITP que transitaba por la calle 191. El incidente no dejó personas lesionadas. Bomberos de la estación Cabos llegaron hasta el lugar para realizar el corte y tronzado del árbol, mientras movilidad adelantaba labores para facilitar el tránsito de los vehículos en esta área de la ciudad. Las autoridades reportan normalidad en este momento del día. ¡Gracias!